Muy buenas, ¿cómo estáis? Esto es Art of Gaming y en este vídeo vamos a ver cómo completar las ruinas de reliquia a la costa larga de Horizon Forbidden West. Los likes, las suscripciones son bienvenidos y ayudan un montón al canal, pero no son obligatorios. Lo importante es que el vídeo os sea de ayuda y sobre todo que pasemos un buen rato. Muchísimas gracias por haber elegido este vídeo y vamos allá. ¡Suscribiros! Decidme la verdad, que habéis flipado con el efecto del cartelito en la mano. Bueno, gente, pues vamos a ver cómo completar esas ruinas de reliquia de la costa larga que podemos ver allí ya al fondo. Todavía no me ha salido el letrero, pero si nos acercamos un poquito ya nos va a aparecer con hombre, ruinas de reliquia, la costa larga, o eso creo yo, ruinas de reliquia, la costa larga. Pero todavía nos sale el cartelito molón. Este es el cartelito molón. Nueva ruina de reliquia, la costa larga. Bueno, estas ruinas se encuentran bastante al oeste. Ya sabéis que aquí el mapa se va abriendo de este a oeste y son unas ruinas de reliquia que nos pillan muy de camino si estamos haciendo la misión principal tumba de faro o, por ejemplo, la misión secundaria de Talana. ¿Cómo era? Lo que hay que saber o algo así. Tiene un nombre muy similar. Según llegamos desde esta dirección, ¿vale? Desde el este, lo mejor sería entrar por este lado, ¿vale? Podríamos entrar por esta entrada o por otra que tenemos un poquito más adelante, ¿vale? Simplemente caminamos un poquito más. ¡Oh, parkour! ¡Polín, cómo lo peta Aloy! Vamos un poquito más adelante y aquí tenemos una entrada mucho más evidente. Bueno, lo primero que nos encontramos nada más entrar es este ascensor en el cual tenemos que, bueno, lo primero tenemos que conseguir que tenga energía. Aquí ya veis que hay un hueco. Como dice Aloy, hay un dispositivo que necesita corriente y necesita una de esas células de energía que ya conocemos. La cogemos de aquí arriba y cargamos con ella. Aloy está muy braca, pero aún así ya veis que le cuesta. Esas células de energía deben pesar un huevo y la yema del otro. Vamos para allá. La metemos en la ranura y ya está. Ya tenemos energía en el ascensor. Ahora el siguiente paso, lo siguiente que tenemos que hacer es conseguir dos cajas, ¿vale? No una, sino dos cajas para poder acceder a una zona que vais a ver a continuación. Bueno, ahora podríamos meternos en el ascensor y subir al piso de arriba si quisiéramos, pero en realidad no nos hace falta. Lo que tenemos que hacer para conseguir esas dos cajas es subirnos por aquí. Es una forma mucho más rápida y después pasar a ese lado. Vale, nos subimos y nos vamos. Aquí es donde estaría la salida del ascensor si subiéramos en él, pero como os digo no vamos a subir en él. Vamos a ir por este lado de aquí. Nos subimos, trepamos por aquí. Siempre marcas amarillas como en muchos juegos, como en tantos y tantos juegos. The Last of Us, Uncharted, Horizon Zero Dawn 1. Eso ha sido un poco pillado por los pelos, pero ya me entendéis. Marcas amarillas típicas de los juegos que nos guían por dónde ir. ¿Y ahora por dónde, Aloy? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Pues ahora tenemos que seguir de frente. ¿Veis aquella caja que se ve ahí abajo? Venga, pues vamos a por ella. Saltamos, planeamos. Intentamos que Aloy no se dé una toña demasiado gorda. Venga, caemos por ahí con más o menos elegancia. Y antes de mover la caja vamos a prender esta fulgorita que tenemos en la pared. Vamos a apartarnos para que no nos explote en la cara, como me pasa a mí siempre en los gameplays. O casi siempre. A veces consigo que no me explote en la cara. Suele ser pura casualidad, pura suerte. Vamos a empujar desde atrás, que siempre vamos a poder guiarla un poquito mejor. Venga, empujamos. Creo que la puedo subir de lado. Vamos por ahí, por ahí, por ahí. Vale, y no nos va a dejar pasar de esta zona, ¿vale? Veis que aquí están las piedras un poquito levantadas y por ahí no vamos a poder pasar la caja. Pero no lo necesitamos. Pero que dices Aloy de no mojarse si no hay agua. Pero no nos hace falta, porque la tenemos que tirar por ahí. Sí, estoy muy loca, ya lo sé. Acabo de tirar la caja al suelo. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Tirar la caja al suelo y meterla en el ascensor. Vale, pues ya tenemos la primera caja. Metida en el ascensor. Cuidado, no aplastarnos entre la pared y la caja, como acabo de hacer yo. Si veis que os pasa, pues nada. Separáis un poquito la caja de la pared y os vais. Y ahora vamos a entrar en esta zona de aquí. ¡Oh, parkour! Muy bueno, muy buena, Aloy. Vamos a entrar en esta zona de aquí. Nos vamos por la izquierda y tenemos que buscar una subida que hay por este lado, ¿vale? Como esta. A ver, a ver. Vamos a controlar un poquito a Aloy. La gente va a pensar que me falta un dedo jugando. ¿Vale? Vamos a ir por aquí y nos subimos por ahí. ¡Uh! Casi no me cojo. Vale, vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por ahí. Normalmente es un poco más rápida, Aloy. Es que tengo yo y el dedo vago. Bueno, y nos llegamos hasta esta zona para poder pasar por encima de ese muro que veis ahí abajo. ¿Vale? Nos bajamos, nos bajamos y prendemos esta fulgorita. Yo, la verdad es que aquí no sé muy bien dónde esconderme. Voy a intentar esconderme ahí para que la fulgorita no me explote en la cara. Pero normalmente siempre me hace algún tipo de daño, ¿eh? No os preocupéis porque tampoco es que nos vaya a matar. Pero bueno, ya veis que es una sala muy pequeñita y da poco tiempo. Bueno, 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 bueno. Milagro, milagro, amigos y amigas. He conseguido que no me revienten la cara y no me ha hecho daño. Genial. Bueno, pues ya tenemos esta pared de fulgorita reventada. ¿Y por qué la he reventado? Diréis vosotros. Bueno, pues os lo explico brevemente porque si estáis viendo este vídeo es porque ya os habéis pegado un poco con esta zona. Y seguramente ya entendáis cuáles son los mecanismos que tenemos aquí. Tenemos esas luces que están en unos rieles. ¿Vale? Tenemos esa y tenemos esta que tengo encima de mi cabeza. Esa de ahí, ¿vale? Y aquí hay una palanca, hay un mecanismo que tendríamos que activar para que esas luces se muevan. ¿Vale? Para que las luces se muevan por los rieles. Ya veis que se van y vuelven. ¿Vale? Si intentamos activar esa palanca y venir corriendo aquí para subirnos encima de una de ellas, no lo vamos a conseguir. Pero si después de tirar esta pared activamos la palanca a través de este agujero utilizando el gancho, tiramos, y si sois un poco hábiles, nos podremos subir aquí y rápidamente saltar a esta zona. Vale, yo me he caído, pero os prometo que te puedes quedar encima, ¿eh? Vamos a hacer un pequeño corte aquí y lo veréis. Vamos rápido, nos subimos y saltamos. ¿Vale? Esta vez sí que lo he conseguido, ¿vale? Entonces saltando desde ahí llegamos a esta zona. Lo que me pasó antes es que me caí por este agujero, que es precisamente por donde tenemos que tirar esta segunda caja. La segunda caja que necesitamos para completar esta zona. La empujamos por aquí, la tiramos. Podemos coger esta caja de suministros que hay aquí. Hay otra caja de suministros, por cierto, que no os he enseñado dónde estaba, pero está, no sé si la veis, justamente ahí, ¿vale? Está allí. Se puede subir muy fácil, Vendez, y nos enganchamos en las luces que están en aquel lado y saltamos hacia atrás. No lo voy a hacer ahora porque no es de lo que va a ir. Venga, vamos a ir por aquí, vamos empujando la caja. Y tenemos que tirarla a esta pequeña charca que tenemos aquí delante, justamente. La tiramos, vamos allá. Le mojamos un poco las botas a Alloy. Vaya, hombre, pensaba que me iba a hacer el comentario. Siempre me lo suele hacer. Tengo las botas empapadas. Espero que se sequen, ese tipo de cosas. Venga. Y ahora vamos a ver si podemos ya empujarla. Para meterla en el ascensor. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos. Vamos allá. Mira, pedazo de caja. Yo no podría, vamos, ni entre tres como yo podríamos mover esta caja. Pero bueno, a Alloy le sobra un brazo, yo creo, para mover. Venga, genial. Pues ya tenemos aquí las dos cajas. Ahora soltamos. Podemos, si queréis, ir abriendo la trampilla esta que tenemos justo encima. Abrimos. Y ahora sí que sí, nos subimos arriba con las dos cajas dentro del ascensor. No sé si esta es la forma más rápida ni más eficiente de hacerlo, pero os prometo que funciona. Es la forma en que funciona. Venga, pues una vez que estamos aquí ya. Nos subimos. Hay cornisas en el muro. No las alcanzaré desde aquí. Bueno, sacamos una de las dos cajas. Volvemos a bajar con el ascensor. Subimos. Ya veis que realmente no importa mucho que subamos el ascensor antes o después. Pues yo simplemente lo hice así, para que se vea mejor que las dos cajas en algún momento tienen que subir dentro del ascensor. Pero podríamos subir primero una, luego bajar, luego subir la otra. Y tiramos una de las cajas justamente aquí, ¿vale? Podemos acercarla un poquito más para que luego... Luego vais a ver por qué. Acercamos un poquito más, a ver si me deja. Y si nos caemos por el agujero tampoco pasa nada, porque tenemos que caernos por el agujero, ¿vale? Nos colgamos. Volvemos a subir. Música de ascensor. Seguro que la había. Vale. Pues nada. Y ahora lo que tenemos que hacer es... Subirnos. Por aquí. Por aquí. Por favor, Aloy. Aloy. Gracias, Aloy. Por favor. Gracias, Aloy. Aloy. No me haces caso siempre. Y es normal que no me hagas caso, porque nadie me hace caso. Pobrecito. Nadie me hace caso. Pues ya está. Ya lo tenemos, ¿vale? Hemos encontrado... Esto que... Este ornamento que nos va a dar puntos de experiencia. Nos va a dar completada la ruina de reliquia. La costa larga. Y nos va a dar también puntos de habilidad. Dos puntos de habilidad, ¿vale? Que no está nada mal. No nos viene nada mal para el desarrollo del juego. Ya luego para salir. Ganchamos aquí. Tiramos la pared. Y nos tiramos. No podemos bajar por el ascensor perfectamente, ¿eh? Pero bueno, Aloy es así de chula y prefiere destruir siempre paredes. Y luego tirarse a lo loco. Pues nada, ya está. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Espero que os haya servido de ayuda. Lo que más me molaría sería que dejarais en comentarios qué os ha parecido. O si queréis que suba alguna otra cosa similar de alguna otra ruina de reliquia. Algún caldero. Alguna cosa. Yo, encantadísimo, pues voy y lo practico 50.000 veces para que me salga medianamente bien. Y luego voy y lo subo para echaros un cable. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Disfrutar de los videojuegos. Y nos vemos en el gameplay de Horizon Forbidden West o en otros vídeos del canal. Hasta luego. Chao.